Buenos días, buenos días, esta mañana nos encontramos aquí en las playas de la Ceiba en la zona de Bonitio, ya tenía tiempo de no venir por acá pero un día muy agradable, un día muy soleado el mar y su clima ahí, excelente este día y aquí ustedes en esta grabación para mostrarles que que sí, que está pero de belleza la playa hoy y hacia allá, podemos ver al fondo está la ciudad de la Ceiba, allá se mira la Ceiba estamos a algunos 7 kilómetros para llegar allá, más o menos y pues aquí está está bien limpia la arena y una vista espectacular por allá un comentario que puedo hacer es que el mar si creo que se ha estado viniendo un poco más hacia adentro y ha dañado algunas estructuras por aquí un muro ahí que vemos que el mar lo ha dañado un poco por lo demás, un excelente día un excelente clima por el día de hoy así que quitamos y quitamos y quitamos y quitamos